...comprendo, por el final... ...que... ...ok, bueno... ...vamos, vamos a tocar lo que es Nuevo Norte... ...o sea, combinación de rock con música norteña... ...esa canción yo quería cantar a todos... ...y eso va más o menos así... ...y se me comparen... ...que... ...que... ...lo... ...represidente El amor, el amor que velaba De una altura que sufrió fin ¡Las horas más que ganas tiempo! Toda la luz que se ve, de un bebo urgente al final ¡O en tu ser o en tu ser o en tu ser! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!